De aquellos momentos que dejaron nuestros sueños Ven a mí que yo siento el mismo también Ven a mí que yo me estoy muriendo también Por sentir tus suaves labios en mi piel Ven a mí y acaba con una soledad Que me ataca el alma y no me deja en paz Ven a mí si es que te está pasando igual Si tú sientes lo mismo, dime a dónde voy Dame una dirección donde pueda encontrarte Con las manos de mí Porque no quiero dejarte en los brazos de alguien Que afecta de la vida y en la mente de la vida Y es que no quiero dejarte en los brazos de alguien Ya que este es el mundo, me pierdo mi cariño Es que no es más difícil, no hombre Quedárselo a alguien que no quiere No importa si es de día o de noche Ven a mí que yo siento lo mismo también Ven a mí que yo me estoy muriendo también Por sentir tus suaves labios en mi piel ¡Vale! Chau! 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 Chau!